Y ahora todos, a mover el pollo, jajajajaja Estábamos conversando, mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estábamos conversando, mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada, haciendo yo no sé qué El video que la ayudara y me dijo ¡Oigan! ¡Muevanme, por favor!